Bienvenidos, esto es el reporte gay latino, el primer informativo gay para el público de habla hispana. Estas son las noticias LGBT del mundo del día de hoy. Ya tiene fecha de casamiento la primera pareja gay que se casará en Montevideo, Uruguay. Este lunes se ha realizado la primera inscripción de un matrimonio entre homosexuales en Uruguay, luego de que el pasado mes de abril el país se convirtiera en el segundo país de Latinoamérica en legalizar el matrimonio gay. Rodrigo Borda y Sergio Miranda ya están inscritos para darse el sí. Poder compartirlo con la gente, naturalizar el tema, porque este tema de vivir libremente las opciones es un tema complicado para mucha gente hoy en día. Entonces, bueno, en ese sentido, por eso también lo estamos haciendo público, para que la gente lo vea con naturalidad y para que todos, quizá, ojalá, que para mucha gente que tenga dificultades con esto pueda vivirlo más libre y naturalmente. Rodeados de sus familiares y amigos, Borda y Miranda anunciaban que a partir del 16 de agosto pondrían la fecha a su enlace. El Senado Uruguayo aprobó en abril la ley que legalizó el matrimonio homosexual por una amplia mayoría y con el respaldo de legisladores de todos los partidos políticos. Esta ley sostiene que el matrimonio civil es la unión permanente con arreglo a la ley de dos personas de distinto o igual sexo. La idea es que vamos a hacer una, o nos vamos a hacer, vamos a hacer la unión civil, la boda, ni bien podamos, como la primera pareja, y la boda, la celebración, no sé cómo es el día de la fiesta, unos días más adelante. Felicitaciones a la feliz pareja que esperemos sean felices por muchos, muchos años más. Una reciente investigación ha demostrado que los testículos tienen papilas gustativas que detectan los sabores dulces. Los investigadores no podían explicar por qué las partes del cuerpo tienen papilas gustativas hasta que intentaron criar a varios ratones sin ellas para llevar a cabo un estudio sobre el gusto. Su descubrimiento accidental ha revelado que los ratones machos se vuelven infértiles cuando se les quita las proteínas GNA-T3 y TAS1-R3 o se les da algunas sustancias que impidan su funcionamiento. Tener solo una de las proteínas significa que los ratones machos aún pueden reproducirse, pero cuando ambas proteínas desaparecen, el esperma le cuesta avanzar y los testículos presentan malformaciones. Los machos son estériles y su número de espermatozoides es bajo y no se desarrollan correctamente, ha afirmado el investigador Bedrich Mosingher. Los investigadores del Moner Chemical Senses Center de Filadelfia han publicado sus hallazgos en la revista Procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias. Ahora tenemos que identificar cómo los testículos utilizan estos genes para que podamos entender cómo su pérdida conduce a la infertilidad, ha expresado el investigador Robert Margulke. Mosingher y Margulke también han señalado que estos hallazgos revolucionarios podrían allanar el camino para nuevas curas para la infertilidad o incluso una píldora anticonceptiva masculina. Lo bueno de este descubrimiento es que mientras doy las noticias puedo disfrutar de un rico helado. La actriz Raven Simoni ha declarado ser lesbiana y planea casarse. Raven dio inicio a su gran carrera profesional con tan solo tres años representando a la pequeña Olivia en el show de Bill Cosby. También tuvo un papel en las películas de Eddie Murphy, Doctor Dolittle y en los estudios de Disney protagonizó una serie que llevaba su nombre, Stan Raven. Ahora con 27 años declaró a través de su cuenta de Twitter Estoy feliz porque cada vez más estados legalizan el matrimonio homosexual. De momento no me voy a casar, pero es muy bueno saber que podría hacerlo ya si quisiera, aclaraba la joven actriz. Felicitaciones Raven por tu valentía y seguramente al momento que decidas casarte serás noticia en este informativo. Estas fueron las noticias LGBT del mundo del día de hoy. Nosotros nos reencontramos en un nuevo reporte gay latino con más información. Enhorabuete Gracias por ver el video.